el peor es que no sé si yo guste si te van a aguantar 20 años oye Berija Norteño como nace fue un accidente o se fue así como en una peda todos tocamos el instrumento mira empezaron a improvisar una rola entonces yo andaba pedo como es la barra que siempre me echamos un tequilita y iban a empezar una rola y entró mal de la batería entonces yo pues en aquellos momentos que le pagaba la batería de mamón voy y le digo así literalmente párate la verga con ganas de una risita párate la verga déjame de estas puñetas para allá yo la toco y de ahí yo fue lo único que hice se me la batería y empezaron y el brincos con el micrófono empezó otra vez el que le anda cagándose el del bajo a chingar tu mario tocale el bajo y de ahí ya surgió el brincos con el micrófono empezó a hacer el cagadero y luego este a ver espérame y ahí estaba el de los condes farafara él es bajo cesto sácate a chingarte y él es bajo cesto y él es el acordeón y se la montó él brincos toca acordeón muy poquito no no el de la misma acordeón se va para allá y le ponen un micrófono fuera del acordeón entonces para tocar unas unas rolas y este y luego este elías medina cantó y tito de conductor y y ahora sí y ahí es donde dice por primera vez brincos y eras esto es la verija norteña y currucu ya currucu y ya pues hizo el desmadre que en esta ecuación digo si me quieres contestar estaba también este muchacho Kevin Kevin sí como no en las tumbas en las tumbas y fue el que le hizo el curru el currucu yo platicé con él fuera al aire nunca platicamos pero sí me dijo que él estaba un poco sacado de onda porque no habían incluido en este concepto algo así sí se ofendió un poquito en ese aspecto y teníamos un grupo digo que teníamos porque lo sacamos a la ver por delicado no 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 fíjate que no nunca logramos explicarle bien porque él quería estar en la foto él veía el arena monterrey brincos y eras salidito y luego el zagar acá y tito y elías no y por qué no estoy yo es que le decimos si te fijas güey dice actuación especial la verija norteña que yo te lo aseguro que si hubiera sido la verija norteña arriba pero el si notas se los cargó el payaso sí este es otro concepto actuación especial la verija norteña si fuera al revés te lo juro que yo te ponía así güey arriba pero vamos de actuación especial no hay ni uno de la foto de la verija norteña si notas no está Hugo no está el bajo cesto porque no van a estar en en la en como 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 se puede decir este arriba en el cartel estarán como actuación especial no güey que se ofendió y la chingada una falta de respeto y la chingada a mi carrera y a mi trayectoria cual trayectoria puñetada no 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 entonces compadre no entiende güey la chingada pero si va a estar no es decir en el fallar no pero en la verija cuando salga la verija nos cambiamos de camisa y todos salimos a tocar güey y no pero no pues como pues yo necesito aparecer aquí estás güey la verija norteña nunca pude venderle el concepto güey y a lo mejor a ponerle yo lo estoy pensando en voz alta como que el nombre la verija norteña de Kevin Contreras no mami o sea es la verija norteña no si porque si imagínate si de ay de de Kevin Contreras de Hugo el muñeco es la verija norteña entonces pero él quería foto dije compadre no vas a ver no hay foto o sea va a ser la verija norteña si yo no pues yo no acepto yo no no hay pedo compadre todo esto también lo platiqué primero en persona y luego en el grupo mira compadre mira si yo fuera tu representante lo primero que te dijera es mira güey no te salgas güey a que te sales ahí está este güey este güey estás en la jugada güey después haces un un evento con él otro evento con él pero no te salgas si yo fuera tu representante te dijera pero como no lo soy pero te lo sugiero como cuate no te salgas aquí está todo y luego no 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 es que me salga pero yo en esta ocasión no hay día pues si no es cuando tú quieras puñetas es que si vas o no vas no no pues total de que no total le dije compadre he hablado contigo ya más que con mi vieja los últimos tres meses no mames güey ya relájate y luego ya salió el brinco ya hombre ya le tengo hasta quien lo cubra hombre ya la chingada ya y dije ya no se me va a enojar el de verdad el que mete gente por este pendejo entonces le dice Tito bueno ya Kevin deja tus tus redes es una manera de madrear a la raza que ya vete a la verga ya deja tus redes compadre y después de eso pone Sagar eliminó del grupo a Kevin pues total de que hubo un alejamiento pero es un talentazo güey y es un buen cuate güey bien trabajador y después ya que estaba más frito más tranquilo volvimos a platicar y la chingada y aparte también en el programa güey me ayuda un chingo güey porque pues es una está diciendo estupideces y como la raza no lo oye güey y dice la pendeja al aire y luego fue un lagarro yo ¿por qué este pedo? y se rienta ah bicho Sagar tan ocurrente ¿por cuál es este puñeco? está grite y grite entonces es parte del equipo ya lo volvimos a acercar ya ya está en el grupo otra vez pues es que el grupo en realidad no existe güey o sea en el grupo de Whatsapp digo sí ya lo metimos ya ya fue gratis ya dice Sagar agregó a Kevin ya fue a una fiesta gratis de Tito que eso le ayudó mucho le dije Tito yo te he pagado un farafara para quitarme el pinche pinche engrosador este engrosador este de la chingada güey este y ya está otra vez acá en el equipo yo le dije una vez es mejor estar que no estar güey claro no no pues es que fue una decisión mala y aparte que te digo que el grupo no no hay un grupo güey es algo ficticio y nos juntamos cuando se da el tiempo y hay veces que estamos mochos decimos la verija norteña y faltan dos güey como quiera cantamos las pendejadas que le componemos a las rolas porque la gente fue a verlos actuar como comediantes no como verija norteña si no no era como un la verija norteña hicimos como el cinco rolas al final cuatro rolas como el postre no 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 era realmente lo que quería ver la raza o sea quería vernos como show y al brincos estar en un escenario de esa magnitud luciéndose como lo hizo el cabrón le fue le fue muy chingón y este pero no hay lo acercamos otra vez al flaco y este y pues es un talento que le va muy bien pero le va a ir mejor porque trae mucha mucha energía ya está muy joven si güey tiene 26 años compadrito tú eres ahora si a mi no me gusta esta palabra pero eres de la vieja guardia Simón yo digo que eres es la escuela tradicional si eres el comediante que imita o sea saca la imitación por rebanes cuentas historias cantas y luego hace más o menos no sé no tengo fechas exactas 15 años aparece el stand up como tal si que opinión te merece estos nuevos comediantes que que empezaron como siento yo por eso vieja escuela medio a mi me parece peyorativo decir vieja escuela los comediantes consagrados como tú como Rogelio como Teo González Falcón si que opinión te merecen ellos pues yo creo que está bien este tienen una un pues se viene una nueva ola de de raza que a lo mejor ya no tienen las cualidades que tenía que tenías que tener como como un comediante antes porque pues eras más eras más versátil para para poder este inclusive cantar o tocar un instrumento o o hacer algo artístico este que ya no se requiere porque ya inclusive ahorita creo que hasta malo ven ellos de que hagas cosas como esas como que cantes o que o que hagas hagas reír o que hagas reír que que de repente si dices que este como lo harán estos este no pero a mi no me gustan es son muy poquitos los que digo yo a la madre bueno ejemplo Vallarta a mi a mi son de la raza que yo este este secuencia aparte este hay varios para no para no decir pero si de toda la ola nueva que les va muy bien y que y que tienen mucho público me gustan unas tres tres personas de ahí que yo digo ay que aún están con madre estos güeyes y aparte porque yo lo he intentado eh meterme a su a su mundo y no me ha ido muy bien entonces